hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video de un juego sobre sobre unos marks super chulos que creo que les van a gustar osea osea que vamos a estar tomando uno de estos marks solamente hay 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 solamente tenemos 11 asi que vamos a empezar con el primero no hay 12 me parece hay una banderita le voy a dar la borda al telefono porque no se que es lo que le esta pasando no se ve nada ahora bueno chicas vamos a probar estos efectos uy se hace que sea muy elastico no se con algo muy resonante a ver que hace este Harry Potter el chapa atrás hace esto se hace el mono puedo joder la cana que quiera por que hace eso osea es un poco estamos en nuestro cumpleaños feliz cumpleaños a ver y bailar el pastel esto si que esta gracioso un poco recomiendo espagueti ahora a ver ay notizacion es un poco ay verdad que por primera vez me temiendo la cara va va estoy tocando la bateria a ver bueno estamos en un robot y ahora no me encanta correr bueno siguiente estamos en un tostador y a ver le doy para abajo bien le doy de nuevo se esta quedando en la tostada uuuu por que salgo volando a ver no por que estoy corriendo con el culo asi siguen de mar que hace este no tengo ni una idea pero que es un meteorito mutante estamos en el corazón de un osito un osito esa ganda esa chica siguiente a ver que este juego este juego se los voy a enseñar ahora lo he dicho ok soy el noticiero naerio uuuu bueno un poco mmm estoy comiendome mi walfo si ya bueno desbloqueo todo esto no lo vamos a hacer si solo deja quinientos mil likes lo vamos a desbloquear TODA la coleccion entera que hace este ahhh para las cinco estrellas que hace este no tengo ni idea ahhh he traído la muñeca todo el rato chau 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 bien aqui esta de nuevo aca pero es que no me gusto nada porque hay muchos ojos estan muy poquitos esto tambien es de algo no estos son todos los dos en los dos ahora yo les voy a enseñar como se llama el juego para que ustedes lo puedan instalar en cada aplicacion que ustedes pongan se llama chau bi churdo mi ma ok si ustedes lo quieren instalar se los dejo se los dejo se los dejo en el link de la descripción ok asi que espero que os haya gustado estos dos de marf que son super graciosos la verdad ustedes pueden jugar con vuestros amigos elegir vuestro marf favorito y hacer lo que querais con vuestros marf favoritos ahora si me voy a reprimir adios